¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Área. Hoy les estaremos analizando lo que fue la octava jornada del fútbol nacional. Me acompañan Ángel Sánchez y Alex Perdón. Primeramente les estaremos analizando lo que fueron los dos partidos más importantes de la jornada y que nos dejaron los dos puntos. Ángel, ¿qué opinas sobre el empate de Caracas con estudiantes en el Olimpí? Bueno, buen empate para el conjunto académico Estudiantes de Mérida. Consigue un valioso punto que hace que llegan nuevos puntos en la tabla. Mientras que Caracas ya son 19 unidades, comparte el liderato. El conjunto de Zaragoza se va amoldando al estilo que quiere el profesor Eduardo. Y bueno, vamos a ver cómo sigue transcurriendo el Caracas. ¿El equipo de Zaragoza está ante con este empate? A mí me parece que no. O sea, me gustó muchísimo el partido que hizo el estudiante, a pesar de que fue un partido gris, un partido con muchas tragas, pero sin perder me gustó el empate y me parece que el equipo de Caracas está jugando en lo que quiere el próspero. ¿Y el Deportivo Tachinema pudo sacar puntos de Puerto La Cruz? Exactamente, Luis. Derrota muy dura para el conjunto de Daniel Faría. Importante victoria para el Deportivo en Suártel. Y ya son 19 unidades. La única diferencia con el Caracas es lo de goles. Y bueno, muy importante lo que se está viendo en el equipo oriental, a pesar de los problemas económicos que se están viviendo, están dando la cara. Y ahora, en el partido de la jornada, como era Caraboz, Minero, ¿qué les parece esta goleada? ¿Fue una sorpresa por parte de Caraboz? Mira, para muchos fue una sorpresa, pero es algo que ha venido jugando Caraboz, que está incrementando el buen jugo, el buen funcionamiento del manejo del balón, el buen momento que está pasando el Chispa Novoa, el buen momento que está pasando el uruguayo Pablo Oliveira. Y el partido de Minero no lo sorprendió, no estuvieron como muy estancados, o fue que les pegó la presión a un estadio lleno. Y lo que es Minero, con el profesor Richard Páez, no demostraron nada en la cancha. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que el error estuvo en parte que el profesor Páez se guardó a piezas claves, como es el caso de Richard Blanco, Edgar Jiménez y Andrés Rouba, que no estuvieron desde el inicio. Más bien, vimos que en el minuto 19 ya estaban cambiando piezas por Edgar Jiménez, y eso se vio en la cancha, muy desequilibrante Caraboz por parte de Comisiclo. Para mí, el equipo de Minero perdió el partido desde el arranque, desde la once inicial, de verdad, no estás jugando con un equipo que está encima de ti, tú no puedes salir a descansar piezas. Es el partido que tienes que jugar. El partido de la jornada, y ahora el equipo de Chita, va y gana Maracay. Sigue a buen paso, va con los líderes. ¿Podrá ir con los líderes? Claro, claro, ya son 18 puntos para el conjunto de Garina, único equipo de la apertura invicto, eso hay que resaltarlo, son los actuales campeones, y por algo están luchando por el torneo. También resaltar rápidamente que en el Aragua fue el debut del profesor Raúl Caballero, y después el despido del Carlos Fabián Maldonado. Por otro lado, Tucanes vuelve a defender su casa, está de controlar a un Lara que no levanta cabeza y si tanto. ¿Qué te parece? Lo dije, la verdad, esto sabe, el Lara no sé qué está sucediendo ahí, siguen sin levantar la cabeza, van y pierden en el Amazonas, un Tucanes le está de reventar, pero no sé qué está pasando con el Colón. Los Tucanes ya parece que están afianzando la permanencia este año. Claro, están levantando cabezas, te están dando cuenta, no se pueden quedar atrás de la tabla. Otro partido importante que hubo en la capital, Betárez, y Atlético de Venezuela empatamos. Atlético de Venezuela desperdió la oportunidad de seguir peleando con los líderes. ¿Puede seguir peleando con el campeonato? Bueno, ya son 14 puntos, recordemos que Venezuela tiene un partido menos que sus rivales, pero bueno, es importante lo que está cosechando el conjunto de José Hernández, y también meritorio para el conjunto de Edson Rodríguez. Después de un mal arranque en el torneo de apertura, anda ya... Anda obteniendo puntos. Sí, exactamente, y es muy importante para el colectivo. Es lo que necesita, y ahora la Guaira va y empata en el Zulia. Para mí un resultado favorable para el deportivo, la Guaira, a pesar de la jornada tercera de haber perdido 2-0 contra Karate aquí en el Virgen de Arte, pero me parece que fue un resultado bastante estable. Porque ya no sigue sin ganar. Exactamente, es el único equipo que no conoce la victoria en la actual apertura, empató nuevamente, esta vez con Llanero, que está recuperando a Karate, el conjunto de Guanares, de esos problemas económicos, está pegando fuerte, pero son muchachos hombres que están dando la calla en Batallón Santo. No, y que tenga 3 jornadas seguidas sin conocerlo con la derrota. Vigía ganó, pero no termina de buscar, a la decisión no está yendo al estadio. ¿Qué pasa con Vigía? Bueno, Vigía, ya era hora que ganara. Además, esta victoria fue muy importante para el conjunto platanero. No ganaban desde la primera jornada, así que fue muy gratificante estos 3 puntos. Estos 3 puntos. Bueno, el resumen de la jornada, se puede decir que Caracas continúa siendo el líder. Danz, a pesar de no tener una plantilla muy competitiva, o de grandes nombres, está llegando, está en su mejor momento futbolístico. En la próxima jornada veremos partidos muy interesantes, como la visita de Caracas a Minero. Y bueno, Luis, hasta despedirnos, por ahí está sonando el rumor de que yo no sería técnico de Llaneros, entonces vamos a ver cómo transcurre esta noticia en la semana, y bueno, les estaremos informando a través de www.meridiano.com.be. Ah, el jugador de la semana. Bueno, para mí fue Pedro Ramírez, el mago, el jugador del Zamora, celebró su convocatoria a la Vino Tinto, la selección de mayores, con par de tantos contra el Aragua, así que para mí es el jugador de la semana. Luis, Robert Hernández, el jugador de Danfati, y gran partido ante el Dan, un muy buen gol. ¿Y para ti? Yo me quedo con Pablo Oliveira, marcando dos golasos del Uruguayo, está viendo su mejor momento en el torneo. Ya son nueve tantos para él. Nueve tantos. Bueno, con esto, culminamos con una nueva edición de Desde el Área, invitándolos a visitar www.meridiano.com.be para más información del fútbol nacional. ¡Gracias!